Buenas noches, gracias por venir y por compartir con nosotros esta discusión, esta plaga. Bueno, yo voy a ser un poco, digamos, alocado, en el sentido de que no me enseguí tanto un guión establecido, como lo había explicado como un asunto, pero sí voy reaccionando a algunas de las cosas que ustedes digan y a otras que se me han venido en tu tiempo desde que me invitaron. Sí, quizás por lo que decías al final, yo aparezco en la actualidad de algún ánimo, pero realmente nunca he visto. Esa es una de las cosas más curiosas que hablan de la inclusión mía en el grupo. Tampoco se me incluyó en la antología de la de los milenios, que se supone también una antología que abarca, digamos, los principios del año 2000. Esa es como una consideración inicial que me parece muy importante para hablar del grupo, para hablar de esas cosas que decimos, lo llamamos generación. Segundo lugar, empecé a publicar en el año 99, generalmente ustedes delimitando el grupo entre el 90 y el 2000, de modo que mis primeros juegos están en el borde final, el grupo. Yo creo que siempre ha habido clasificaciones artificiales, ¿verdad? La crítica tradicional, la crítica literaria, siempre se ha esmerado, digamos, en hacer compartimentos estáticos. En tratar de encasillar un poco la producción literaria, con el fin de organizar, con el tratamiento. Pero estas producciones siempre son caóticas, ¿verdad? Y los grupos nunca son homogéneos, ¿verdad? La diversidad de poéticas que encontrás, según la gente que ha publicado en la antología, pues no nos permite hablar de eso en la línea de trabajo, digamos, estética. Incluso podríamos dudar de si algunos tenemos algo llamado ya una línea de trabajo estético, ¿verdad? Y eso por una parte. Por otra parte, sí, muy bien José Hortel Gasset y otros autores han hablado de clasificaciones como las de las instituciones internacionales. Yo no creo que exista eso de criterios universalmente estados. Es decir, todos los criterios son totalizados, siempre. Cuando alguien bautiza una generación, lo hace con criterios que nunca son estables. O cuando se clasifican producciones estéticas bajo criterios, por ejemplo, formales, también son criterios naturalizos. Se ha criticado mucho, por ejemplo, la idea del mundo emperario, la idea del reino mágico, que son clasificaciones puramente artificiales que tuvieron mucho éxito, que ponían en una misma manasta a Bordes, a Cacia Parques, a Cortázar, por ejemplo, que son de otros estos ámbitos de dispares, ¿verdad? Y finalmente pareciera que no es muy productivo ponerlos juntos. Más bien habría que pensarlos desde su individualidad. En ese sentido, también se me ocurre, por ejemplo, que hay autores que no han necesitado de una generación. Rambo destruyó la policía europea, la policía de Italia en el siguiente año, en la producción artística, ¿verdad? Si necesitaba de una generación. Y su mayor interlocutor fue un poeta viejo, Berlín, ¿verdad? Que además estaba produciendo una cosa totalmente distinta a la que él estaba haciendo. Entonces, yo pienso que a veces hay que separarnos un poco de las reciclaciones universales que se trata. Eso, por una parte. Y por otra parte, creo yo que sería como un poco más interesante pensar en el sentido, y el que hubo un poco lo planteado en el texto de 3.000. ¿Qué discontinuidades hay en la producción literaria que se hace en El Salvador, lo que ocurre en El Salvador durante un periodo de tiempo largo? Por ejemplo, podríamos hablar de la década de los 30 hasta finales del siglo XX, ¿verdad? Yo creo que el siglo XX es un siglo atormentado, un siglo violento, sangriento para El Salvador. En ese sentido, hay un proceso ahí de larga diversión, un decarnamiento de la sociedad salvadoreña que no comienza en los años 60 y que termina con las fuerzas de paz, sino que es una herida, digamos, espiritual en la identidad salvadoreña, si es que existe algo que pudiera un gobierno de la identidad, que manda de los 30.000, ¿verdad? Entonces, me parece un poco más interesante tratar de pensar en discontinuidades y en continuidades, o tal vez en hilos perdidos, ¿verdad? ¿Qué pasa con producciones como la de Vicente Rosales y Rosales? Por ejemplo, ¿qué lo dicen ahora estas producciones? O ¿qué pasa, por ejemplo, con las diferentes facetas de la obra de Sala Arrué y las diferentes líneas de trabajo experimentales que vivían? ¿A dónde fueron a parar? Yo creo que han hecho mucha falta que nos dependamos un poco más a pensar que la literatura y la producción artística. Gracias.